Exactamente para oír la voz de Dios. Su vida nunca más será la misma después de esta mañana. Filipenses 2.16 Así desde la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, decía Pablo, que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano. Bonilla y vano en trabajar. Trabajar. Dios llamó a la iglesia a trabajar. Ese es nuestro llamado. Esa es nuestra misión. Dios no llamó a la iglesia a conciertos, shows y cantantes, show off. Eso no existe. Ese es un entretenimiento para quitar la atención principal de la iglesia que es evangelismo. Cuando el diablo viene a la iglesia de entretenimiento, el diablo quita la atención de la iglesia de lo que es la responsabilidad de ella de ganar armas. Ahora lea conmigo, por favor, Colosenses 1.29 Solo de unas hojas hacia adelante ahí. Y Colosenses 1.29 Para lo cual también trabajo, decía Pablo. Fíjese bien, trabajo. Él trabajaba. Y usted va después en Hechos 19, usted va a leer algo interesante en el siglo X. Todo el Asia Menor. Claro, no el Asia de hoy, millones de personas, como China, Filipinas, Hong Kong, Japón, no. El Asia Menor, el Asia conocido. Hechos 19.10 dice que Pablo habló a todos del evangelio del Asia Menor. Fíjese bien, hermanos, en un tiempo donde no existían los aviones, donde no existía satélite, ni radio, ni televisión. No existían los avances que tenemos hoy de la internet, del email, del Facebook, del Instagram, del Twitter. Pablo alcanzó lo que es Asia Menor. No había periódicos, no había nada. Si Pablo estuviera vivo hoy, hermano, hoy, él ganaría el mundo solo para Jesús. Él no estaría de nadie más. Si aquel tiempo, el tiempo de caballo, de las carrozas, de todo el problema de barcos y todo eso, él ganó el Asia Menor para Jesús. Él evangelizó todo el Asia Menor. Qué hombre extraordinario, como él trabajó para Jesús. Cansar para Jesús. Morir por Cristo. Dar su vida por Cristo. Ese es el propósito más grande que una persona puede tener. Y dijo Pablo, den claro aquí. Por lo cual también trabajo. Fíjese bien aquí. Luchando según la potencia de él. Trabajamos en la potencia, en su poder. La palabra aquí es eusogia. Poder, autoridad. La cual actúa poderosamente en mí. Si el poder de Dios no actúa poderosamente en ti o en mí. Es todo infano lo que tú y yo haces. La gente viene a la iglesia. La gente viene los domingos. Pero la mayoría de los cristianos en Estados Unidos de América no son cristianos. Cristianos es meramente creer en Cristo. Hasta el diablo creen en Cristo. Santiago dice que en Cristo hazlo muy bien. Hacer los demonios creen y tiemblan. Cristianismo es vivir. Cristianismo es un estilo de vida. Es la autoabnegación. Es la muerte del ego, del yo. La gente viene una vez por semana en la iglesia. Una hora el domingo. La mayoría de los americanos. Una hora. Y para ellos es demasiado que el pastor predicó 25 minutos. Hermano, 25 minutos no dan una hora ni para el arranque. Y la gente está mirando el reloj porque no soporta. Una hora está en el curso. Si yo para Dios yo le diera una hora de aire por semana. A ver si se oye. Hermano, cristianismo en Estados Unidos de América está quebrado. Terminó el tiempo de aquel cristianismo extraordinario. De ayuno, de oración, de ganar almas. Ahora es una apariencia. No todas las iglesias, lógico. Pero todo es un show. Todo es un entretenimiento. Ministros ya no predican más con aquella pasión. Con aquella entrega tremenda. La gente predica para agradar a la gente. Para estar en la iglesia. Para que no se vaya y regresa. Tenemos que volver a lo que éramos antes. A esta entrega. A esta pasión. A ese trabajo extraordinario, hermano. A lo que la iglesia era antes. A lo que su pastora fue. Una mujer extraordinaria. Batalladora. Toda su vida. Vamos a hablar. Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Te pedimos que tú nos hablas en el poder de la autoridad de tu nombre. Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Y que tú nos hablas con poder y con autoridad. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda hablarnos. Reconociendo que Irion no es nada y nadie. Es solamente un siervo. Un siervo inútil. Te pedimos que tú nos hablas en el poder de la autoridad de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Pedimos eso por la fe. Amén. Podría sentar, queridos hermanos, por favor. Gracias. Tal vez usted nunca ha escuchado sobre un misionero llamado Carl Friedrich Kuzlaff. Fue el primer misionero luterano a China y murió a los 48 años de edad en Hong Kong, destrozado de desilusión. Porque él, sin él, no había alcanzado su objetivo. Pero el ministerio de Kuzlaff, que él fundó, fue inspirado más tarde de Hudson Taylor, que se tornó el gran misionero a China. Y abrió el interior de China para el Evangelio. Los escritos de Kuzlaff influenciaron a un médico británico llamado David Evenstone, quien fue el primer misionero al África. Kuzlaff murió con un sentimiento de fracaso, así como su trabajo causó efectos secundarios que resultaron en olas de crecimiento misioneros en dos continentes. A veces nosotros pensamos que lo que nosotros estamos haciendo no está causando un efecto, pero sí está causando un efecto. Tenemos nosotros que tener la conciencia que los resultados y las olas del Espíritu Santo, quien causa es él. Y como yo hablé ayer, el desaliento, la falta de ánimo que el diablo pone en nuestros corazones es exactamente eso, para nosotros bajar los brazos. Para nosotros dejar de caminar por fe. Sino que tenemos que seguir trabajando, nos esforzando, dándole lo mejor para nosotros. Como dijo A.W. Smith, el desaliento no puede tener su fuente en Dios, el desaliento viene de una fuente maligna. O sea, cuando usted cree que su vida no está impactando a los demás, y el diablo te hace creer que tú no tienes valor, que tú no puedes hacer la obra de Dios, como demás hombres y mujeres lo hicieron, entonces hay un gran problema. Usted sí puede hacer la obra de Dios. El diablo es el que tiene un temor terrible, tiene un miedo terrible, que si usted llega algún día a creer verdaderamente en el poder de la autoridad del Espíritu Santo y cómo Dios le puede usar a usted en el evangelismo, en el testificar y en las misiones. Él tiene un terror que usted descubra los dones que están adentro de usted. Y cuán poderoso Dios lo puede usar a usted, poderosamente, como Pablo decía, el poder que actúa en mí. El problema es que la mayoría de la iglesia no está interesada en descubrir sus dones, sus talentos y lo que ella puede hacer. Usted puede hacer cosas tremendas. Es solo usted creer y poner en su parte, orar, leer la palabra de Dios, ayunar, vivir una vida íntegra y saber cuál es su llamado y su ministerio. Hay 59 millones de hispanos en los Estados Unidos de América. Fíjense bien, 59. Solo 6 millones de hispanos son cristianos. O sea, 53 millones de hispanos están perdidos. 53 millones es, hermano, un número asombroso. 53 millones. Sin embargo, iglesias están perdiendo su tiempo, iglesias están viviendo como aquí no pasó nada. La responsabilidad de la iglesia es evangelizar. Si la iglesia no evangeliza, si la iglesia no gana almas, si la iglesia no tiene un departamento misionero y la iglesia no sostiene a los misioneros, ella no tiene razón de existir dentro de los parámetros de la iglesia del Nuevo Testamento. Porque si usted va a la palabra de Dios, la iglesia de Antioquía era una iglesia misionera. La iglesia de Jerusalén era una iglesia misionera. Pero hay iglesias, hermanos, que no sostienen ningún misionero. Eso es un absurdo. La iglesia no es un club. La iglesia es un organismo viviente de cristianos y hombres y mujeres que respiran la palabra de Dios, que andan en fe, que trabajan, que evangelizan, que ganan almas, que visitan los hospitales, que ganan la gente para cenar en los supermarkets, en las esquinas, en los autobuses, en cualquier lugar. Entonces, la gente a veces tiene la idea que no es un ministerio. Nosotros solo predicamos en iglesias, en eventos, coliseos, estadios y campañas. Sí, predicamos así. Tuvimos 200.000 gente en nuestra cruzada en Colombia. Sí, hay cruzadas grandísimas. En India, 70.000 gente. En Venezuela, 62.000 gente antes del comunismo. Sí, hemos hecho cruzadas enormes. Pero, hermano, una persona que se sienta a mi lado en el avión es un alma. Y esa persona que se sienta al lado mío en el avión va a oír la palabra de Dios. Y si no quiere oír, no hay ningún problema. Levántate, ve al baño y regresa. Yo te voy a estar esperando aquí. No problema. Y si no quieres oír, no hay problema. Abra la ventanilla y échate para abajo. Porque vas a oír. ¿Cuánta gente ya he ganado para el Señor en el avión? Hubo manos en 37 años que he predicado la palabra de la Red del Mundo. He ganado centenas de centenas de centenas. El otro día, un viejito veterano de la guerra del Vietnam. De un viaje de los ángeles a Minneapolis. A Minnesota. Me diseñó el brazo todo lleno de marcas de bala. Yo le dije, usted no murió porque si usted hubiera muerto en Vietnam, usted estaría en el infierno. El viejito quedó así, que nadie quiere oír el infierno. Le dije, ya hay infierno. Todo el mundo no le gusta oír la palabra infierno, pero en el mismo libro que habla la palabra cielo, es el mismo libro que habla la palabra infierno. Y le hablé el evangelio y el viejito llegó en Minneapolis cuando bajó el avión con lágrimas en sus ojos, recibiendo a Cristo, haciendo la oración del pecador. Fíjese bien, no murió en el Bernal. Dijo, usted se sentó al lado mío porque siempre oro que el que se va a sentar va a oír la palabra de Dios. Entonces, es esta pasión, esta entrega que la iglesia perdió. Cristianos que se avergüenzan de un de traer la Biblia en la iglesia. Mucho menos de hablar de Cristo a sus vecindarios, o a sus barrios, o a sus propios familiares. Hoy la gente está tan sofisticada en la iglesia que traen la Biblia en el iPhone. No, que caché, hermano, la Biblia en el iPhone. Yo tengo la Biblia en el iPhone, cuando voy a lavar el carro, pues alguien está sentado a mi lado, saco el iPhone, y usted conoce a Cristo, mira, aquí dice, mira. Pero dejar de traer la Biblia, imagina el apóstol Pablo, hermano, en las sinagogas, sacar su iPhone, y al invés de sacar el pergamino del antiguo, precisamente, vamos a leer en Isaías, o vamos a leer en Jeremías. Hermanos, la iglesia ha perdido esta causa, esta pasión. La iglesia ya no vive más lo que la iglesia era antes. Y la razón de esto es, hermano, el secularismo, la influencia del entretenimiento, la influencia, hermanos, de todo lo que no es, hermano, nuestro objetivo. Nuestro objetivo, estamos aquí para ganar almas. Decir, para edificar la iglesia, para la iglesia madurar, para la iglesia crecer. Y Pablo decía bien claro, en Colosenses 3.24, todo lo que hacéis, hacéis para el Señor, versículo 17. Y hacéis de corazón, no para los hombres, pero para el Señor. Haced para el Señor, porque del Señor recibiréis la recompensa. Abra tu libro conmigo ahí en Hechos 20.24. Quiero enseñarte algo ahí rápidamente, por favor. Hechos 20.24. Mira lo que el gran apóstol Pablo dijo, que ese hombre es extraordinario. Mira lo que él dijo en Hechos 20.24. Pero de ninguna cosa hago caso, o sea, no le interesaba nada, absolutamente nada. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, o sea, él no tenía consideración en mí mismo. Se vivía, vivía, se moría, moría. Con tal que acabe, que termine mi carrera con gozo, esa era su meta. Este era su objetivo, su causa. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, o sea, él tenía un llamado. Tenía un ministerio. Tenía dones. Tenía algo específico que hacer. Para darte ese muro del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo era un hombre, hermano, extraordinario. Para mí, revivir a Cristo y morir es ganancia. A él le daba igual morir o vivir, desde cuando fuera para Jesús. Tenía una causa extraordinaria. Tenía una entrega y una pasión y un trabajo extraordinario. Y es una vergüenza que tenemos hoy que hombres quieren llamarse como él. Parece la reencarnación del apóstol Pablo, hermano. Por el amor de Dios y todos nosotros, puesto juntos, no llegamos ni debajo de los pies del apóstol Pablo. De lo que fue ese hombre. De lo que fue su entrega, su pasión. Lleva el libro ese Pablo, su vida y manda al ministerio y vea cuán grande él fue. Un hombre con una meta y una causa extraordinaria. Pero nosotros, al trabajar para el Señor, seremos recompensados. Los ganadores de almas, los misioneros, los pastores, los evangelistas. Pero, ¿qué recibiremos nosotros al trabajar para él? Primero, recibiremos la corona incorruptible. 1 Corintios 9.25 dice, O sea, tú y yo trabajamos para algo que va a permanecer para siempre. Nuestro misionero que está en Myanmar, la Esbirmania. Es un hombre de Dios tremendo, hermano. Yo lo conocí en Bangkok. Es chiquito así de tamaño. Usted no le da nada para él, porque es chiquito así de tamaño. Y a este hombre ya le quebraron sus huesos, hermano. Sus manos y sus piernas, siete veces. Porque él está en un país comunista. Y lo pone para adentro en la cárcel y él sigue predicando. Lo saca para afuera y él sigue predicando. Lo pone para adentro, sigue predicando. Lo saca y sigue predicando. Se llama Joseph Tao Tao. Cuando fuimos a nuestra cruzada en Bangkok, lo conocí ahí. Un hombre de Dios tremendo. Entonces, él pasa ríos, pasa campos, sube montañas. Y lo hacía todo eso caminando a pie. Y él escribió al ministerio y pidió una moto. Una moto, hermano, algo tan sencillo. Que el ministerio le mandó el dinero para comprar una moto. Hermano, era tanta la felicidad de ese hombre con una moto, algo tan sencillo. Que él subió arriba de una montaña y ganó un pueblo budista llamado Paliuk. Que durante miles y miles y miles de años nunca había oído del Señor Jesucristo. Y él al ganar ese pueblo ahora, este pueblo budista está ganando los otros pueblos en las montañas. De los pueblos no alcanzados alrededor, hermanos, de esta montaña del pueblo Paliuk en Birmania. Que es hoy Mayamar. Porque nosotros invertimos en él. Porque nosotros habíamos creído que su ministerio es un ministerio impactante. Un ministerio extraordinario. Hermano, yo conozco a hombres y mujeres de Dios que usted no tiene idea. Hombres y mujeres de Dios, hermanos, que nadie los conoce. Pero son hombres y mujeres de Dios tremendos, hermanos. Tremendos. Usted ve a la gente llegar a los cultos los domingos por la mañana en las iglesias americanas. Carros lujosos, bien vestidos. Y hoy, hermanos, la iglesia, domingo por la mañana, la mayoría de las iglesias americanas es un show. Para ver el vestido que tiene y cuál es el baby shower y quién se va a casar y quién no casó. Viste los zapatos de la hermana. Mira y traje la hermana. Hermano, oh, y ese, y ese, y el otro, y ese, y el otro. Pero, hermano, yo conozco a hombres de Dios. Pero hombres de Dios, hermanos, que han estado en la casa, que tienen marcas en sus cuerpos por Cristo. Yo he predicado en la iglesia que tiene cuatro palos pegados en el piso, sin pared, sin ventana. El techo es con una hoja de plátano. Y cuando llueve ahí, moja todo el mundo. Y la gente alaba a Dios como usted no puede tener idea, hermano. Hermano, cristianismo no es venir a la iglesia. Venir a la iglesia no nos hace cristianos como ir a un McDonald's, no nos hace hamburgues, hermano. Lo que es la pasión de esta gente, hermano, es una cosa extraordinaria. Usted va al África, usted va al Asia, usted va a iglesias en América Latina. Y usted tiene un impacto de cómo esta gente sirve al Señor. Y muchos hispanos cuando llegaron aquí y vinieron de sus países, enfriaron completamente, hermano. Enfriaron. Dejaron sus celos, su oración, su ayuno, su búsqueda, su entrega. Y enfriaron completamente, enfriaron. Ya no ganan almas, vienen a la iglesia de vez en cuando, prosperaron un poco, compraron un carro, una casa y ¡pa! Se descarriaron. Y Dios tiene una manera especial para traer a esa gente de regreso. Hermanos, ponga esa palabra en su corazón. Cristianismo es una experiencia, esta experiencia de esta pasión que usted tiene por Jesús. Que a cada día le va en aumento. Una pasión de ver sus familiares salvos. De ver lo que es sus parientes salvos. Las hermanas que están aquí, una pregunta ya. Cuando usted está haciendo en la, en un sartén, cocinando unos platanitos ahí, unos fongos, moreros, huevitos ahí. ¿Usted intentó poner su mano adentro del sartén con el fuego? No lo va a hacer porque su mano no va a salir de vuelta, se va a pegar, pegar ahí. Ahora imaginen una eternidad a una persona sufriendo. Y nosotros tuvimos la oportunidad de hablar de Jesús a esta persona. La persona que se sienta al lado suyo, mío, en el avión, usted nunca más la va a ver. Nunca más. Y usted tiene una oportunidad única porque esa persona tiene una familia. Esa familia conoce a otra familia. La otra familia conoce a otra familia. Y puede empezar un avivamiento. Es una cuestión de abrir la boca y decir, Jesús te ama. Eso es todo lo que usted tiene que decir. Eso es todo lo que usted tiene que decir. Jesús te ama. Segundo lugar, recibiremos la corona de justicia. Segundo Pedro 4.8. Segundo Timoteo 4.8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. La cual me dará el Señor justo. Juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venido. O sea, tener lo que es, hermanos, esta conciencia. Que nosotros no trabajamos por una corona. Porque nosotros vamos a depositar todas las coronas a los pies de Jesús. Pero sin embargo, Él nos va a recompensar por todo lo que nosotros hemos hecho. No trabajamos para que Él nos recompense. Con tanto que Él nos libre el pellejo de ir al infierno, hermanos, con eso ya tenemos. Ustedes tienen que tener esa palabra, esa pasión en su corazón. El otro día fui a Walmart, imagínese usted, a comprar un pijama. Imagínese usted, hermano, algo tan sencillo. Yo tenía mi to-do list, la lista de lo que hacer. Mucho tiempo, comprar un pijama. Y nunca tenía tiempo, nunca tenía tiempo, nunca tenía tiempo. Yo soy una persona extremadamente ocupada, hermano. Yo entro y salgo, entro y salgo. Y viajo alrededor del mundo cada año. Entro y salgo y salgo. Y tenía to-do list, comprar un pijama. Y entonces yo fui a Walmart y dije, hoy, ahora voy a ir, voy a ir ahora. Porque si no voy ahora, no voy nunca. Ok, ve. Entonces fuimos a Walmart. Walmart, la tienda de los hispanos. Seguro que aquí hay Walmart también. Hay Walmart por todos lados. Y yo estaba probando los pijamas. Porque yo quería uno que tuviera mucha lana, lana. Pero grueso. No lana de dinero, sino lana de, de, el tecido, ¿verdad? El tecido. Y una señora del Walmart me observó. Y ella vino y dijo, caballero, yo le he visto que usted está probando los pijamas. Y veo uno a otro y lo busco uno. ¿Qué usted está buscando? Dijo, yo necesito uno que tenga mucha lana, que tenga, que sea muy caliente. Porque yo voy a lugares muy fríos. Y ella dijo, ¿qué usted hace que usted va a lugares muy fríos? Dijo, bueno, cuando yo fui a Rusia estaba 42 grados bajo cero. Y 42 grados bajo cero en Ucrania. Entonces a mí no me gusta el frío. Por eso a mí no me gusta el frío, hermano. Ya el lunes, ya regreso a California, hermano. El lunes ahora ya, porque sé que viene el frío para usted. Y ella me miró a mí y dijo, usted, ¿qué usted hace? Dijo, yo soy un ministro. Pero ella dijo, ministro así como predicador, sí. Ministro así como misionero, sí. Ministro así como jura. No realmente, pero ministro. Ella miró a la derecha, miró a la izquierda, miró adelante, miró atrás y dijo, yo necesito de Jesús ahora. Fíjese bien que Dios me llevó a comprar un pijama en la hora cierta y en el momento cierto. Yo necesito de Jesús ahora. Yo estoy enfrentando una situación tremenda. Y empezó a llorar en el medio de la tienda, en el medio de todo el mundo. Y yo orando para que no venía ningún supervisor, no se pasara nada, porque vamos siempre llenos de gente. Hermano, Dios me testigo. En menos de cinco minutos gané a esa mujer para Jesús. Ella hizo la oración del pecador. Le recomendé a una iglesia que estaba allá dos cuadras de su casa. Fui en el momento cierto, en el lugar cierto, para hablar con la persona cierta. Porque cuando Dios conoce tu corazón y Dios sabe, porque yo soy un ganador de almas nato, hermano, nato. Si tienes que ser un ganador de almas nato, nadie estará delante de mí sin oír la palabra. Solo si las circunstancias no lo permiten. Si las circunstancias no lo permiten, cuando yo era joven fui a todos los países detrás de la cortina de hierro. En los países comunistas, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Yugoslavia, Bulgaria y la Unión Soviética. Dentro del tren muchas veces no se podía hablar públicamente, pero gané a un chico que estaba ahí, que era maestro del enemismo y marxismo en Belgrado, en Yugoslavia. Si las situaciones no permiten, no voy a hablar. Pero hermano, si Dios te da una oportunidad, te pone un alma de bandeja de plata delante de ti. Y todavía nosotros tenemos vergüenza de hablar de aquel que murió por nosotros. Hermano, Jesús dijo, aquel que se avergonzó de mí, yo también me avergonzaré de él en aquel día. La enseñanza es bien fácil. Una persona que no conoce a Jesús está a su lado y a usted le da pena. Oh, que la persona va a decir. No le interesa lo que la persona va a decir. Aquí no le van a meter en la cárcel como un país muçulmano, comunista, socialista. Todo lo que la persona va a decir es, no, muchas gracias, no quiero ir. De decir, como a mí, ya me sucedió, va a decir, pues la persona no quiere, no quiere. Pero usted habrá cumplido con tu responsabilidad. De decir. Entonces, esta es nuestra pasión. Testificar, ganar almas. Cuando hablamos de misiones, siempre hablamos de misiones Turquía, misiones en África, misiones en Asia, misiones en Japón, los países no alcanzaron detrás de la cortina de hierro. Hermanos, hay 53 millones de hispanos en los Estados Unidos y América para que usted haga misiones. Entonces, tal vez su barrio, sus vecinos, no sean cristianos. O aquellos que trabajan con usted, o aquellos que estudian con usted, no sean cristianos. Cuando Jesús dijo, ir a todo el mundo y predicar en el Evangelio, Él estaba hablando del mundo en dos maneras. Mundo, la esfera, el mundo, el cosmos, pero el mundo a tu alrededor. Tus familiares, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus amigos. Esa es esta pasión que nos debe, hermano, impulsionar para ganar almas. El día que un predicador perder esta pasión de ganar almas para Jesús, Él debe dejar el punto. Estoy hablando de ganadores de almas de verdad, no los tremendos predicadores de falsa doctrina y mentirosos e hijos del demonio que tenemos hoy día. Porque no hay otra palabra excepto hijos de demonio. Ellos son hijos de demonios levantados por el diablo para engañar a la iglesia. Ellos, no solo ellos están yendo al infierno, como están yendo un montón de gente al infierno. Porque la gente hoy, hermano, perdón la palabra, no usted, pero perdón la palabra. La gente es ignorante, la gente no lee la Escritura. Y llega cualquier don Juan de los Palotes hoy, hermano, predicando mentiras y predicando qué es esto y qué es el otro. Y la gente le sigue. Porque para seguir, hermano, a una gente siempre va a haber a gente, hermano, que es ignorante las cosas del Señor. ¿Por qué no leen? ¿Por qué no estudian? La Biblia dice, y no sé, es bien claro, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Fíjense bien que es su pueblo, la iglesia. No dicen los impíos, los impíos no tienen conocimiento. Pero mi iglesia se pierde por falta, o sea, tiene un poco, pero le falta conocimiento. Entonces nosotros tenemos que vivir en esta pasión, como usted que levantó temprano para venir a una conferencia de evangelismo. Usted se levantó temprano, usted está aquí, usted desea, usted quiere, usted quiere ganar almas, usted quiere aprender, usted quiere salir hacia adelante. Pero la mayoría de las iglesias en Estados Unidos no están interesados, hermano. Si usted hace un show, un concierto, se llenan las iglesias. Pero si usted habla de evangelistas y misiones, tenemos los asientos vacíos como aquí tenemos ahora. Es lógico que un sábado por la mañana hay gente trabajando, lógico, yo entiendo. Hay hermanos trabajando, hay hermanos que tienen sus ocupaciones. Usted puede venir, hay hermanos que no podrían venir. Pero la diferencia es que hay más énfasis en el entretenimiento de lo que es ganar almas. Almas, algo eterno, hermano. Eterno. Del cual Jesús murió. Tercero. Recibiremos la corona de vida. Santiago 1.12 dice, Bienaventurado el varón o la mujer que soporta la tentación. Porque cuando había sido probado. Porque la tentación la gente cree que es solamente sexual. No. Se puede ser tentado de dejar la iglesia. Ser tentado de hablar a sus pastores. Ser tentado de no dar sus diezmos. Ser tentado de no cumplir su ministerio y su llamada. La gente cree que tentación es solo sexual. No. Hay un millón de tentaciones. Cada uno es tentado en su área. Recibirá la corona de vida del cual el Señor ha permitido a todos los que le aman. Eucalipso 2.10. No tengas ningún temor de las cosas que hace aparecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel. Para que seáis probados. Tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fiel, fiel. Nosotros tenemos una misionera fiel. Fíjense bien, hermano. Es que Dios, eso es solo Dios que puede ser. Una misionera coreana. Misionera coreana en África. Imagínate el sistema. Eso es solo Dios que puede ser, la verdad. Coreana en África. Está en el país Niger. Al lado de Camerún. ¿Sabe lo que hace? Los musulmanes casan con niñas de diez, once, doce años de edad. Cuando esas muchachitas salen embarazadas. Ellos las echan para la calle. Y las muchachitas tienen dos opciones. O se tornan prostitutas para conseguir vivir. O mueren de hambre. Entonces, ella va a las calles juntando a esas muchachitas. Y nosotros le sostenemos financieramente. La ayudamos a ella. Ella tiene un lugar donde ella saca a esas muchachitas. Las lleva. Predica la palabra de Dios. Ellas son salvas. Les da de comida. Les da ropa. Les da abrigo. Y esas muchachitas salen a la calle para ganar a otras muchachitas. Entonces, nuestro ministerio no solamente está envuelto en los cincuenta y tres misioneros. Nosotros sostenemos ministerios, hermanos, que están sacando agua, haciendo pozo en los países de África para dar agua potable. Nosotros sostenemos ministerios que dan comida y ropa a los indigentes, que no son parte de los cincuenta y tres misioneros. Sostenemos los yujizas, judíos para Jesús, que ganan los judíos para Cristo. Y esos judíos se tornan cristianos. ¿Quieres saber la bendición financiera para ti? Sostén a los misioneros y a los ministerios que ganan los judíos. Hermanos, tú sostienes la obra de Dios, tú sostienes a Israel, tú bendices a Israel y ahora por Israel Dios te bendice y Dios te prospera. Hermanos, nosotros estamos haciendo la diferencia alrededor del mundo. Usted me ve ahí sentadito, humildemente, en la mesita. Usted no tiene idea de lo que nosotros estamos haciendo, hermanos, alrededor del mundo. Nosotros estamos haciendo cosas tremendas, hermanos, tremendas. Es solo usted tener el deseo, la convicción, la pasión para servir a Jesús. Es solo usted tener esa entrega y decir, Señor, yo lo quiero hacer, yo lo voy a hacer. Tercer lugar, dice que recibiremos, cuarto lugar, que recibiremos la corona de vida. 1 Pedro 5, 4, dice, cuando aparecer el príncipe de los pastores, príncipe con la P mayúscula, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Un otro ministerio que nosotros sostenemos en Tailandia, en Bangkok, que nosotros vimos con nuestros ojos, Joshua y yo. ¿Sabe lo que nosotros vimos en Tailandia, hermanos? Padres vendiendo a sus niñas, que es nuestro tesoro, nuestras hijas. Padres vendiendo a sus niñas, de cuatro añitos y cinco añitos de edad, a la prostitución. Hermanos, usted no tiene idea de cuán malo es el diablo. Sabemos que él es malo, pero él es más malo de lo que nosotros creemos. ¿Qué va a saber una niñita de cuatro añitos, cinco añitos de edad, de sexualidad? Las pintan, las arreglan como una mujer y las venden, hermanos, por cien dólares. Cien dólares, hermanos, los tesoros de nuestra vida, porque una niña, hermano, un niño, los hijos que Dios te dio, son tesoros. Y nosotros fuimos a Tailandia y vimos la necesidad y ayudamos a ese ministerio que se llama Hands to Hands. Ellos sacan a esas niñas de la calle. Tienen un que se llama un safe house, una casa segura. Tienen una camita, tienen una sillita, un plato de comida, una mesa, un techo. Y esas maestras enseñan la palabra de Dios y sacan a esas niñas de las manos de esos hombres perversos. Hermanos, usted puede cambiar el mundo para Jesús. Usted me ve que yo digo, hermano, colabore con 30 dólares. Pero 30 dólares, hermanos, en esos países, 30 dólares en India, 30 dólares en Tailandia, 30 dólares, hermanos, en África. Lo que nosotros estamos haciendo, comprar un montón de comida, comprar un montón de materiales para construir, hermanos, colegios bíblicos, institutos bíblicos. Y es un dólar al día, por el amor de Dios, hermano, un dólar al día. Usted cree que nosotros vamos a quedar en la miseria por dar 30 dólares al Señor. Es tener esta pasión, esta pasión que la iglesia perdió, perdonad mi emoción, perdió. Y tenemos hoy solo shows y competencias, cuál es la iglesia más grande, y shows y ministerios que tienen la mayor revelación es aquel. Y si aquel tuvo una mayor revelación, el otro, el otro domingo tiene una otra revelación. Porque a ese no puede perder para aquel, y el otro tiene una otra revelación. Yo no entiendo a los predicadores que tienen tanta revelación. ¿Por qué no incluir su nueva revelación en la nueva edición del Nuevo Testamento que va a salir el año que viene? Eso es mentira. No existe revelación ninguna. La revelación está aquí, el canon, la palabra de Dios. No hay revelación ninguna. Eso es mentira para mantener la gente envolvecida, la gente engañada, para darle dinero, que se han enriquecido de la ignorancia de la gente. Esa es la verdad. Y entre hombres de Dios hay hombres íntegos, rectos, que trabajan y viajan y batalla. Hay hombres que toman vantajas del Evangelio. Y la gente, hermanos, no sabe discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lea este libro, tecifica, llévalo, hermano. Usted va a llorar al ver los grandes misioneros cuando ellos dieron su vida para Jesús. Usted va a leer de cosas extraordinarias, de las dificultades, de las cárceles, de ser muertos, de ser quemados vivos. Que nosotros nos sentimos tan chiquititos al lado de esos hombres. Es lo que la iglesia debe regresar a lo que la iglesia era antes. Quinto lugar, recibiremos la corona de gozo. Filipenses 4.1 Así que, hermanos míos y amados y deseados, gozo y corona mía. Estás así, firmes en el Señor. Estás firmes en el Señor. Pablo y Silas estaban en la cárcel. No tenían un traje Pierre Cardin, una corbata Jones New York, un zapato Bostonian. Estaban en la cárcel. Habían sido, habían recibido latigazos y sufriendo. Y ellos a la medianoche alababan al Señor. Su gozo era servir al Señor. Usted tiene que tener este afán de ganar almas para Jesús. El otro día, hermanos y yo fuimos a Tijuana a predicar a México. Entonces el pastor nos dijo. Cuando cruce la frontera, va a haber un McDonald's en tal lugar, tal lugar, tal lugar. Me espera ahí a tal hora. Lleguen ahí, yo voy a estar. Pero yo llegué antes, el pastor no estaba. Entonces yo dije, hermanos, quédate aquí. Yo me bajo en el carro y ya regreso. Sabes que México ahora está peligroso y todo eso. Y pasó cinco minutos, y pasó diez, y pasó quince. Y Daman se preocupó y Daman salió del carro. Cuando Daman salió del carro, dijo, José, me dejaste sola. ¿Qué estás haciendo? Dijo, yo estoy ganando el guardia aquí del estacionamiento del McDonald's para Jesús. Espera cinco minutos y ya voy a salir. Entonces él escribió en el libro que dice que el prólogo es que Josué es así. Él es así. Él no puede ver a una persona que no tiene a Jesús delante de él. No puede ver. Si el diablo se presenta delante de mí y yo no sé quién es el diablo, yo le predico de Jesús. ¿De verdad? Usted tiene que tener esta pasión. ¿Usted se recuerda cuando usted se apasionó por su esposa? Cuando usted se enamoró. Ah, hermano, me mire con esa cara, yo no me acuerdo. Sí, ¿se acuerda? Yo llamaba a Daman todos los días solo para oír su voz. Me derretía. Y yo la amo hoy más lo que la amé ayer. Y la voy a amar más mañana lo que la amo hoy. Qué palabras, hermano. Cuando usted es apasionado, cuando usted es enamorado, cuando usted, hermanos, realmente ama a alguien, lo que debe salir de usted es lo que está dentro de su corazón, es lo que sale de sus palabras. That's it. No more, no less. Usted es lo que usted ve, lo que usted oye, lo que usted dice, el medio ambiente donde usted vive. That's it. Usted expresa lo que usted es, a menos que usted está faking, usted está fingiendo. Entonces, usted tiene que ser así. Esa determinación, esa entrega, esta pasión. Bueno, cuando fui a Perú, en Trujillo, tuvimos entre todos los días de la campaña en el estado unas 25 mil personas. Ok. Pero el vuelo de Trujillo a Lima, era un vuelo muy rápido, con unos 40 minutos solo de vuelo. 40 minutos, hermanos, hasta subir y bajar y así, todo eso, da unos menos, da unos 34 minutos de vuelo, 32. Hermano, no es nada. Y yo y mi afán de ganar la gente para Jesús. Al cruzar el pasillo, porque estaba en un pasillo, estaba el exalcalde de Trujillo. Y a mi lado una mujer. Es cómico, porque yo estaba evangelizando los dos al mismo tiempo. Y entonces yo mezclé y confundí las conversaciones entre los dos. Y lo que yo quería decir a uno, realmente era al otro. Y la pregunta que me estaba contestando uno, yo contestaba al otro. Hice un tremendo lío ahí. En el afán mío de que solo 40 minutos o 30 y tantos minutos de vuelo, yo quería ganar los dos para Jesús al mismo tiempo. Esta es la pasión que usted tiene que tener. Si no tienes esa pasión, si la iglesia no tiene esta pasión, no somos cristianos. El termómetro que mide tu amor para Jesús no es la alabanza que usted alaba, ni los diezmos que usted da, ni los danos de cristiano que usted tiene. El termómetro que mide su pasión para Jesús es cuántas almas usted lleva a Jesús cada año. Ese es el termómetro, eso es lo que mide. Los frutos son 30, 60 y 100. Ese es el termómetro, eso es lo que mide su amor por Jesús. Mira la pastora Silvia, trabajó, trabajó, edificó esa iglesia y trabajó y dio su vida por la causa de Cristo. Y el Señor determinó cortar esta flor aquí y plantar en su jardín celestial allá. Y como dije ayer, determinó el Señor, determinó, no hay nada que decir y nada que preguntar. Pero trabajó, trabajó, no hay nada más tremendo de lo que llegar delante de Dios sin llegar con las manos vacías. Trabajar. Yo crecí en los bancos de la escuela dominical en Brasil, en la Asamblea de Dios. Yo di mi juventud para Jesús. Yo estoy en mi vida adulta, camino de la vejez. Yo ya di 20 veces la vuelta literalmente alrededor del mundo, 20. Yo he trabajado hermano, esos aviones me cansan ya porque los años han llegado hermano. Me cansan, esos vuelos anticontinental me cansan, me cansan, me cansan. Yes, ya no somos el mismo. Junior fue a Tailandia conmigo, ni sintió el viaje hermano. Pues claro, 20 y tantos años tiene. Pues ni sintió el viaje. Pero tenemos que trabajar esa entrega, esa pasión. La palabra de Dios dice, aquí no es nuestro descanso. No es, no es. Tenemos que trabajar para Él. Trabajar ahora, mientras Dios nos concede la oportunidad. Sexto lugar, recibiremos nuestra corona. Apocalipsis 3.11 dice, aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, hay una corona para usted. Hay una corona para usted. El misioner Steins estaba en India predicando en el estado de Oriza con sus dos hijos adolescentes. Uno de nueve años y el otro de doce. Cuando terminó de predicar en el estado de Oriza en India, no había un hotel donde ellos pudieran ir para dormir. Fueron a dormir adentro de su jeep. Y los fanáticos hindúes, viniendo por la noche, mientras ellos dormían, pusieron cuerdas alrededor de las puertas del jeep. Pusieron gasolina y los quemaron vivos. Y ahora está un primer ministro anticristiano terrible, que permite la persecución de los cristianos. Matan a los cristianos, persiguen a los cristianos. A dos meses atrás quemaron a una niña cristiana delante de toda la aldea como testemunio que aquel que se convierte a Jesús del hinduismo va a sufrir la misma condenación. ¿Usted cree que los cristianos en India viven en Charlotte, hermano? No, ellos no viven en Charlotte. La quemaron a esta niña porque ella recibió a Jesús y destruyeron y mataron a toda su familia. Y cuando estamos en India, en nuestra cruzada, el primer ministro va a Pajé, que era hindú también, que acaba de morir. Ya debe estar en un lugar allá, hermano, ya arrepintiéndose de todo lo que él hizo. Y el misionero Staines lo quemaron vivo, él y sus dos hijos adolescentes. La esposa de él no regresó a Australia. Se quedó en India para ganar los asesinos de su esposo para Jesús. Es como Jim Elliot, que fue asesinado por los indios Aucas en el Ecuador, muchos años atrás. Su esposa nunca regresó a Estados Unidos. Ella se quedó y los hijos de Jim Elliot bautizaron a los indios que mataron a su papá. ¿Qué le parece? Eso es cristianismo. Eso es entrega. Esa es pasión. ¿Por qué eso no habla CNN? ¿Por qué eso no habla solo este odio y odio entre los dos partidos que hay ahora? ¿Por qué no habla lo que los grandes misioneros están haciendo alrededor del mundo? ¿Por qué a esto no le interesa el mundo? Nosotros vamos a camino al cielo donde ya nos espera la pastora Silvia. Olvídate a tu alrededor. Mantén tu fe y mantén tu mirada en Cristo. Olvídate a su lado. Mantén tu mirada en Cristo Jesús. Termine tu carrera en el nombre de Jesús. Yes. Termine tu carrera y haga lo que usted haga. Termina tu carrera. Y séptimo lugar y último lugar dice que los 24 ancianos y nosotros depositaremos nuestras coronas a los pies de Cristo. Después de todo lo que hemos trabajado para él. Apocalipsis 4, 10, 11 dice. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Y adoran al que vive para siempre jamás. Y echan sus coronas delante del trono. Dicen, tú eres Señor. Digno de recibir la honra, la gloria, el poder. Porque tú creaste todas las cosas. Y por ti todas las cosas existen. Una vez predicando el capellán de la reina Victoria en Inglaterra. Sobre la venida de Cristo. En el apogeo de su mensaje. Cuando la gente estaba llorando. Un hombre lleno de la unción de Dios. La reina Victoria se paró de su trono. Entonces todos se pararon. Y ella se arrodilló y todos se arrodillaron. Y ella quitó su corona de su cabeza y dijo. Señor Jesús. Si tú vinieras ahora. Yo pusiera mi corona en tu cabeza. Porque tú realmente eres el único rey de reyes. Y señor de señores. Si tú vinieras ahora. Yo te daría a ti. La honra. La gloria. Y la alabanza. Como te daré por toda la eternidad. Viva con una meta hermano. Viva con una causa. Viva con una pasión. Cuando nosotros salimos cada semana. Nosotros salimos arriesgando todo. No sabemos si vamos a volver. No sabemos si nos vamos a enfermar con virus. Con la comida. La gente. Violencia. Se asesinato. Ahora el peligro que hay. Bombas. Y ases. Y todo ese asunto. Hermano. Yo voy. En fe. Yo tomo las fotos de la dama. De cáter. Y uno en mi mano. Cada vez que siento en el avión. Digo. Señor. Yo voy. Y yo regreso. Cuando regresa. Y la muchacha. En realidad dice. Antes de llegar. A ver los amas. Dice. Ponen sus cientos de seguridad. Y vamos a llegar. Me emociono. Porque regreso. De una batalla más. Regreso. De una pelea más. Regreso. Y vivo. Porque muchos no regresan. Pero usted tiene que estar listo. Que Dios te va a llamar. Cuando ya cumpliste. Con todo tu trabajo. Cuando ya cumpliste. Con todo lo que tú tenías que hacer. Entonces el Señor. Te va a llevar. Para descansar. Es decir. Ponga esa palabra en su corazón. Yo te pudiera hablar. De experiencias. De misiones. Aquí. Que no saldríamos de aquí. No saldríamos de aquí. Hermanos. Experiencias. Tremendas. Hermanos. Experiencias. Alrededor del mundo. Experiencias. De la guerra espiritual. De cara con el diablo. Problemas tremendos. Grandes convenciones. Grandes cruzadas. Centenas de gente. Recibiendo a Jesús. Ya nos han intentado. Envenenar. En 2016. Me dispararon. A 10 pies de distancia. Un satanista. Me disparó. Y según la investigación. Del departamento de policía. De Bellingham. En Washington. Disparó. A la cabeza. O al pecho. Disparó. Para matar. Con calibre 38. Te voy a mandar. La copia de la bala. Al hermano Aguirre. Para que usted lo pueda ver. Hermano. El diablo. Ha hecho. Lo que. No se puede nombrar. Para liquidar. Me enfermó de la pierna. Me quería dejar. Una silla de ruedas. Es una larga historia. Hace cuatro años atrás. No lo pudo hacer. Hermano. El diablo. Ha intentado hacer. Lo que puede. Para apanar a los misioneros. El Instituto Bíblico en India. Las cruzadas. Hermanos. Y ganarán lo que estamos haciendo alrededor del mundo. Pero no puede. Está destruido. Está vencido. En el nombre de Jesús. La victoria es tuya. La victoria es mía. En el nombre de Jesús. No puede. Y termino con esto. Uno de los grandes misioneros. Que usted va a leer en el libro. Testifica. Se llamó Adonirán Judson. Fue el primer misionero americano. Que fue enviado afuera. En las misiones extranjeras. Él fue. Él y su esposa. Primero a Birmania. Pero la compañía de las indias. Occidentales. Que odiaban a Jesús. Y el evangelio. Lo expulsaron de India. Entonces el Señor le dijo. Ve a Birmania. Antes era Birmania. Ahora es Mayamá. Cuando él llegó a Birmania. Había un pueblo. Llamado los Karens. Que tenían una leyenda. La leyenda era esta. Que iba a venir un hombre blanco. Con un libro de capa negra. Para enseñarles el camino. De la vida eterna. Pues cuando él llegó. Pues estaba preparado. ¿Viendes? Por eso Dios lo mandó. A Birmania. Dios cierra una puerta. Y Dios abre otra. Mucho mejor. El diablo cierra uno. Pero antes cerré. Dios dijo. Así sea. Tú lo usaste para cerrar. Para cumplir mi propósito. Nunca piensa que el diablo pueda alguna cosa contra el Señor. A Don Irán Judson. Durante la guerra. Le acosaron a él de espía. Le metieron a él en la casa. Su esposa Halstintyne. Uno de los grandes. De este mundo. De una de las grandes misioneras. Y mujeres de Dios. Para hacer la historia corta. Usted va ahora. En Malden. Massachusetts. Y usted va adelante. De la iglesia primera bautista. La iglesia. La primera iglesia bautista. De Malden. Massachusetts. Hay un letrero que dice así. Esta placa es dedicada al reverendo Hudson Taylor. Nació en Malden. Estudió en el seminario de Andover. Fue enviado con un misionero. A India. Y Dios lo llevó a Birman. Así dice. Sus trofeos. Es la Biblia traducida al Birmanés. Comentarios traducidos al Birmanés. Y más de 7000 iglesias que él fundó. Su sepultura está en el océano. Porque él murió. Y lo echaron en el mar. Murió mientras viajaba. Y su historia. Está escrita. Allá arriba. Un hombre de Dios. Tremendo hermano. Un hombre de Dios. Tremendo. La pastora Silvia. Todos los años que trabajó aquí. La iglesia que edificó. Todo su trabajo. Usted lo puede poner. Y su historia. Todo lo que hizo. Está escrita. Allá arriba. Usted tiene que entender que. Hombres y mujeres de Dios. No mueren. Dios lo sustituye. Para alguien más. Porque ellos ya cumplieron. Su tiempo que tenían que tener. Ya cumplieron. Solo Dios sabe el por qué. Nosotros no sabemos el por qué. Pero nosotros estamos aquí. Y nosotros todavía respiramos. Y mientras nosotros respirar. Hay que trabajar. Hay que predicar. Hay que disipular. Hay que ganar almas. Hay que visitar los barrios. Hay que ganar los vecindarios. Hay que alimentar a los pobres. Hay que dar ropa a los pobres. Dar comida a los pobres. Visitar los hospitales. Sostener a los misioneros. Tenemos que trabajar. Aquí no es nuestro descanso. El día de mañana. Estaremos eternamente con Él. Pero aquí no. Tenemos que trabajar. Ahora. En el nombre del Señor Jesucristo. Para su honra. Y para su gloria. Y terminar nuestra carrera. That's it. Terminar nuestra carrera. Pongámonos de pie hermanos. Por favor. Yo sé que usted vino temprano. Cuando usted tomó su tiempo. Usted vino cariñosamente con la intención de oír las palabras de Dios. Dice que cuando Jesús cumplió el plan de redención y subió al cielo. Y se sentó a la deza del Padre. Como dice la escritura en Hebreos 1. Y otros pasajes en el libro de Hebreos. El Padre lo abrazó. Le dio un beso. Le dijo. Bien hecho hijo mío. Hicimos el plan de la redención. Y el Padre. Le preguntó. Se sentó en el trono del Señor. Y el Padre. Y el Padre le preguntó. ¿Quién dejaste en tu lugar para dar seguimiento a la obra que tú empezaste? Y Jesús dice. Dejé doce hombres. Ah muy bien. Dijo el Padre. Si esos doce hombres fallar. ¿Quién los te dejó? Dejé setenta. Que salieron de dos en dos. Muy bien. Y si esos setenta fallar. ¿Quién tú dejaste? Dejé tres mil personas que se convirtieron en el primer mensaje de Pedro. Muy bien. Si esos tres mil fallar. ¿Quién los te dejó? Dejé más cinco mil. Dos semanas después. Que se convirtieron en otro mensaje de Pedro. Ah muy bien. Tres más cinco son ocho. Si esos ocho mil fallar. ¿Quién usted dejó? Dejé una iglesia mundial. En todos los continentes. Y si esa iglesia mundial fallar. Mi hijo. ¿Quién tú dejaste? Jesús inclinó en la cabeza. Una lágrima empieza a bajar de su mejilla. Y él dice. Si mi iglesia fallar. Yo no tengo nada más que mandar. Nada más. Mandamos los profetas. Lo vino a la tierra. Y mandamos el Espíritu Santo. Ya no hay nada más que mandar. Si mi iglesia fallar. Yo no tengo nada más que mandar. El Padre lo abraza. Y llora. Y dice. Hijo mío. Yo tengo malas noticias. Tu iglesia. Está fallando. Tu iglesia. Está fallando. De siete billones de personas. Que hay en el mundo. Casi ocho. Casi ocho. Son siete. Casi ocho. Solo un billón de cristianos. Hay aquellos que dicen. Que son dos billones. Pero dos billones. Incluyendo los católicos. Que no conocen a Jesús. O sea. Seis billones. Casi siete millones de personas. Un billón de budistas. Un billón de musulmanes digo. Un billón. De cristianos. Un billón de hindúes. Seiscientos millones de budistas. Y hay. Dos billones. Y cuatrocientos millones de personas. Que nunca. Han oído. Han oído. En nombre de Jesús. La tarea. Nuestra. Hermana. Hermanos. Es. Impensable. La tarea. Que la iglesia. Tiene. La tarea. Que los misioneros. Y que la iglesia. Tiene. Alrededor del mundo. Es. Impensable. Entonces vamos a pensar. En términos de los hispanos. Cincuenta y tres millones de hispanos. Y estoy seguro que aquí en Charlotte. Hay miles de hispanos. Que no conocen a Jesús. Que usted puede alcanzarlos. Para Jesús. Vamos a volver a esta convicción. Vamos a volver a esta causa. Vamos a volver a este trabajo. Vamos a volver a esta pasión. Tiene en tu cabeza. Cerre tus ojos por favor. Y piense que tú puedes hacer. Tú puedes ganar tus familiares. Tú puedes ganar tu barrio. Tu vecindario. Tus amigos. Los que estudian contigo. Los que trabajan contigo. Tus conocidos. Tú puedes hacer. Es una cuestión de entrega. Es una cuestión de pasión. Es una cuestión de. Reconocimiento. De nuestra necesidad. Que sí. Podemos. Hacer. Y que está en nuestras manos. Jesús no tiene más pies. En la tierra. De que los. Lo que son. Su iglesia. Él no tiene más manos. Lo que son las tuyas. Él no tiene más ojos. Lo que son los tuyos. Y los míos. Él no tiene más corazones. En la tierra. Excepto tú y yo. Es su iglesia. Lo único que Dios tiene. Lo único que Dios tiene. Es usted. Y yo. That's it. Afuera de nosotros. No hay nadie más. Y en esa mañana. Vamos a hacer un comprometimiento juntos. En esa mañana. Vamos a decir. Señor. En el nombre tuyo. En el poder de tu nombre. En el poder de tu palabra. Yo quiero. Hacer esa decisión. En esa mañana. Yo quiero. En esa mañana. Ser un ganador de almas. Piensa en tu padre. Piensa en tu madre. Piensa en tus familiares. Que no tenga Jesús. Que están caminando a una eternidad. Sin Cristo. Piensa. Piensa en el amor que Dios depositó en tu corazón para ellos. Piensa en el sacrificio horrendo de Cristo en la cruz. Su sangre. Su sangre. Su corona de espinas. Sus clavos en sus manos y en sus pies. Llevó a nuestros pecados. Llevó a nuestras enfermedades. Pagó un precio indescritible. Para que tú y yo podamos estar aquí este sábado por la mañana. Piensa en el nombre de Jesús. Que tú puedes hacer la diferencia. Si te gustaría. En esa mañana. Decir conmigo. Eme aquí Señor. Yo estoy dispuesto. Si te gustaría decir. Señor. Eme aquí. Yo estoy dispuesto. Voy a invitar el pastor. David. Que pase aquí conmigo. Por favor. Y a usted le gustaría decir. Sencillamente hermano. Yo estoy dispuesto. Si te gustaría salir de tu lugar. Y venir aquí conmigo. Vamos a hacer una oración rápida hermano. Venga hermano. Venga. Venga a decir Señor. Yo quiero comprometerme contigo. Venga hermano. O le da pena hermano. Si le da pena en la iglesia. No le va a dar pena en la calle hermano. Y a usted le gustaría venir y decir. Señor. Yo quiero hacer un pacto. Yo quiero hacer una alianza contigo. Yo quiero hacer un pacto. Yo quiero hacer una alianza contigo. Venga hermanos. Humildemente. Sencillamente. Vamos a decir aquí. Adelante hermanos. Mira. Dame mis familiares. Ahí está bien hermano. Tranquilo. No se preocupe. Dios conoce su corazón. Tranquilo. Vamos a orar. Venga hermanos. Ponga esa palabra en su corazón. Millones de personas. Que hay en su país. Dios le dio la oportunidad. Para que usted viniera. Dios le dio la oportunidad. Para que usted estuviera aquí. Entonces piensa en eso. ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué no están millones de personas de su país? Porque Dios permitió que usted viniera. Porque Dios tiene un plan con usted. Dios tiene un plan con su vida. Entonces usted tiene que descubrir este plan. Descubrir cuál es tu llamado. Descubrir cuál es tu meta. Tu propósito. Y cumplir con lo que Dios tiene para usted. Vamos a orar. Incline tu cabeza. Y cede tus ojos. Vamos a orar con el Pastor David. Padre en el nombre de Jesús. Oramos en esta mañana Señor. Porque tu pueblo vino Señor temprano. Obedientemente. Hermanos y hermanas que están interesados. En el testificar. En el evangelismo. Y las misiones. Y yo oro por cada uno de ellos. Yo oro por sus familias. Por sus hijos. Yo oro por sus. Sus corazones. Que tu los tornes a ellos Señor. Porque muchos ya son. Ganadores de almas. Hombres y mujeres. Misioneros. Predicadores. Con esa pasión. Con esa entrega. Con esa convicción. Padre en el nombre de Jesús. Te entregamos charla. Delante de ti. Y te pedimos en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra. Que tu lo puedas levantar. Misioneros en esta mañana. Hombres y mujeres de Dios. Para que prediquen con poder. Para que prediquen con autoridad. Para que prediquen bajo la unción de tu espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret. En esta mañana. En el nombre tuyo Señor. Toma esas lágrimas. Toma esas lágrimas. Esos corazones. Que están siendo quebrantados. Aquí adelante Señor. Y te pedimos ahora mismo. Que tú los levantes. Y tú los uses. Para tu honra. Para tu gloria. Danos pasión por ti Señor. Danos pasión por el evangelismo. Pasión por ganar las almas. Pasión Señor. Por predicar. Pasión. Sabiendo que de la misma manera. Que tú tuviste misericordia con nosotros. Es la misma manera. Que nosotros debemos tener misericordia. Para aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús. Toma cada corazón. Cada hermano. Cada hermana. Cada joven. Cada muchacho. Cada muchacha. Cada niño que está aquí. Y haz de ellos Señor. Ganadores de almas tremendos. Que podamos amarte a ti. Tener esa compasión. Ese amor. Esa misericordia. De ganar almas para ti. De vivir en integridad. De vivir una vida recta. Una vida íntegra. De predicar tu palabra. Y predicar tu palabra. Como ella es. Para que tú Señor. Nos use para tu honra. Y para tu gloria. Diga conmigo mis queridos hermanos. Diga conmigo así. Señor Jesús. Diga Señor Jesús. En esta mañana. He oído tu palabra. Y yo quiero trabajar. Esforzarme. Como Pablo lo hizo. Padre en el nombre de Jesús. Dame sabiduría. Dame poder. Dame salud. Dame conocimiento. Dame tu unción. En el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra. Ahora mismo. Haz de mí. Un misionero. Un predicador. Un ganador de almas. En el nombre de Jesús. Por el poder. De tu palabra. En tu nombre. En tu autoridad. Dame pasión. Por los perdidos. Dame pasión. Por los perdidos. Dame pasión. Por Cristo. Señor. Pasión. Entrega. Dame Señor. Amor. Para que yo pueda salir de aquí. Transformado. Para tu honra. Y para tu gloria. Levante tus manos hermanos. Unos minutos. Y adore al Señor. Con tus lágrimas hermanos. Muchos hermanos están llorando. Derrame tus lágrimas delante del Señor. Dios te conoce. Derrame tus lágrimas delante del Señor. Derrame tus lágrimas. Delante del Señor. Derrame tus lágrimas. Llore delante de Dios. Y diga Señor. Dame la oportunidad de ganar mis familiares. De ganar mis vecinos. De ganar mi barrio. Dame la oportunidad de ganar aquellos que trabajan conmigo. Los que estudian conmigo. Mis conocidos. Mis amigos. Dame la oportunidad. Levántame con poder. Con autoridad. En el nombre del Señor Jesucristo. Diablo. Por el poder de la palabra. Y por el poder de la sangre de Cristo. Te reprendemos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Y te echamos fuera de la vida de nuestros hermanos. Y ahora mismo Dios levanta a hombres de Dios. Misioneros. Mujeres de Dios. Para predicar tu palabra con poder. Y para predicar en la unción del poder de tu espíritu. Mujeres de Dios. Gracias por ver el video. 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 Gracias.